Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros aquí en DGSTV porque DGSTV aprendiendo. Un poquito de retraso, yo lo sé, pero es que los tacos estaban buenísimos. Entonces, bueno, ya nos acabamos el... Yo decía que era Chico Mole, no. No, Chopa Mole, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Pero ya estamos aquí estrenando serie y pues nuevamente de música, gracias indiscutiblemente, bueno, también a José Alfredo Jiménez, a Maru Flores, estamos estrenando Encanto de Mujeres. Mujeres intérpretes, imagínense. Así que toda esta serie nos vamos a ir con mujeres, aprovechando que es marzo, el mes de la mujer, y vamos a empezar desde las chiquitas con Marianita Najera. Marianita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Muy bien, gracias. Pues Marianita ya tiene, así como la ven de chiquita, ya tiene su carrera, ya su experiencia, por así decirlo, sus presentaciones. Todo eso nos lo va a platicar porque tienes un bozarrón genial, impresionante, Marianita. Muchas gracias. ¿Cómo empiezas a cantar, Marianita? Bueno, pues yo comencé a los tres años, digamos que fui a un programa de televisión y gané el primer lugar y de ahí siguió mi carrera. Fui a un concurso, después fui a Sabadaso, ahí fue la primera vez que canté con mariachi, fue de improvisado, canté un tema inédito que se llama Yo nací para cantar y pues de ahí siguió mi carrera, conocí a mi maestro, que por cierto le mando un saludo a mi maestro Emilio Pérez Casas, y pues así se fue dando todo. Oye, pero ya también has estado con Don Francisco, te has ido también a Estados Unidos, a Miami a cantar. Bueno, es que estás muy solicitada, Marianita. Sí, pues sí fui con Don Francisco y también gané el primer lugar. También le mando un saludo a mis amigas, a Andrea Luna y a Emily Sánchez. Yo les quisiera decir a todos los niños que están viéndonos en casa o en las secundarias, pues les quisiera decir que apoyen a nuestra música mexicana porque fíjense que conocí a un niño colombiano y a él le gusta mucho la música mexicana, entonces yo he ido a varios lugares donde les gusta más la música mexicana que aquí en México. Entonces yo les diría a mis amigos que pues sí, ¿no? Entiendo que la música pop también nos gusta porque es lo nuevo, pero también debemos apoyar nuestras tradiciones, ¿no? Oye, hablando de eso, ¿tú por qué te inclinaste por esta música? ¿En tu casa la escuchan todos los días o alguien fue que te dijo, no, mariachi, porque es música mexicana? Porque, ¿cuántos años tienes? Estás muy joven. Tengo 11 años. 11 años, entonces como cualquier niña, ¿no? Que quieres también escuchar otros géneros, otros ritmos. ¿Por qué precisamente música vernácula? Pues, no recuerdo muy bien, pero digo que cuando a alguno le gusta algo, a mí me encanta la música mexicana. Yo escuchaba mucho de pequeña a Lola Beltrán, a Ida Cuevas y canciones de José Alfredo Jiménez y me empezó a gustar mucho. Entonces, desde pequeña yo cantaba ya la música mexicana. Oye, Marianita, ¿y los nervios de cantar ante el público, ante tanto público, nunca se te dieron o sí se te dieron, pero cómo los controlaste? Porque has estado en grandes escenarios, incluyendo cuando se hace en Plaza Galerías, que es donde yo te conocí, toda la gente que vamos a los espectáculos. Pues, nunca me han dado nervios. En una ocasión sí me dio que fue en el concurso de Don Francisco, porque llegué yo y pues conocían a la niña, porque era la competición contra la niña de la voz Kids y todos le decían, tú vas a ganar, tú vas a ganar, tú eres la mejor, tú vas a ganar. El día que ya era el concurso, todos me dió una foto, una foto. Y pues comenzó el concurso, fui la última en cantar y canté Cucurrucucupaloma y gané el primer lugar. Fue la primera vez que me dieron nervios, porque fíjense que controlo mucho los nervios ante el público. Sí, sí se te ve el temple. Déjenme descontrolcirme, ahorita que estábamos antes de entrar a la entrevista es hasta cierto punto tímida. Pero miren aquí cómo se está desenvolviendo en la entrevista y la seguridad que tiene. De hecho, sí nos va a cantar, pero espérense tantito, espérense tantito porque todavía hay mucho que preguntar. Marianita, ¿cómo combinas la escuela con este... es que no es trabajo, ¿pasa tiempo o cómo podríamos decir? Pues de alguna manera esto es mi... pues lo que a mí me gusta, ¿no? Y sí hemos tenido problemas con los maestros, con los papás que de repente dicen ¡Ay no, esa niña está en la escolta porque tiene preferencia de las maestras porque canta! O que salgo fuera y ¡Ay no, ya te va! Vamos a bajar la calificación porque saliste fuera. Pero es duro, pero sé que pronto va a tener su recompensa. Sí, sí, de verdad, porque... bueno, tienes una voz muy bonita. Muchísimas gracias. Y también he escuchado las alabanzas de varias personas que dicen ¡Guau, Marianita! ¿Cómo vas en la escuela? Pues voy bien, le digo que de hecho voy en la escolta, soy voz de mando y pues... Voy bien, llevo nueve puntos... no sé, creo que ocho o seis, algo así. Vaya, sí, sí vas bien. Y entonces estás tomando aparte clases ya profesionales de canto. Sí, estoy tomando clases con el maestro Emilio Pérez Casas Beltrán que le dio clases a la hija de Lola Beltrán, a Lola Beltrán. Dice que en una ocasión le llevó a dar clases a Ida Cuevas, también le dio clases a Fernando de la Mora, a muchos buenos. Oye, bueno, pues sí tienes mucha madera de dónde cortar porque es precisamente con los grandes. Sí. Oye, ¿en tu casa quién canta? ¿Tu mamá, tu papá, tu primo, tu hermana? Nadie. Tú eres la única. Sí. Tú estás empezando con esta tradición a cantar. Pues sí, mi papá canta en fiestas y así, pero o sea, ya jugando, ¿no? Y cosas así por el estilo, pero pues sí soy la única en mi familia que canta. ¿Nos vamos a música? Te queremos oír. Ok. Con Si nos dejan. Si nos dejan. Aquí en DGES TV, Marianita Najera. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que no podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, haremos con las nubes. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, haremos con las nubes. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Qué bueno que fuiste la madrina del programa, Marianita. Mira cómo nos tienes. Muchísimas gracias. La comida hubo. Ah, sí, muy rica. Imagínate. Oye, qué voz arrón, de verdad. Bueno, ya que te escucho así de cerquita, qué bonita voz. Muchas gracias. ¿Qué tanto te ha costado llegar a este punto de tu voz? El maestro te ha regañado, tú has dicho, no, voy a alcanzar ese tono, no, sí. ¿Cómo, cómo? Pues, ha sido una carrera que se me ha ido muy fácil, con mucho esfuerzo, claro, pero no se me ha hecho muy difícil. Pues, la única canción que, ay, sí, no voy a alcanzar el tono, pero ya lo arreglamos eso, era Paloma Negra. ¿Por qué? Porque había, en la pista había un pequeño canchero que decía yo, ya agarraste, ya decía yo, ay no, esa canción no, no me queda, pero ya, ya lo arreglamos y me quedó al tono de Lola. Oye, ¿y tú, cómo cuidas también tu voz? Porque, digo, estás niña o tal, eres intocable, no te hace ni el frío ni nada, pero hay ciertos alimentos que sí te debes de cuidar de no comer, bebidas frías. ¿Cómo te cuidas la voz? Pues, la verdad es que no como helado, es algo que, pues de verdad que casi no como por lo mismo de que, de hecho ahorita vengo enferma, vengo de la gripe, y pues fuimos a una boda y no podía yo ni siquiera hablar en la mañana. Me dice mamá, yo creo que ya no vamos a poder ir a la boda, pero pues lo pude sacar adelante. No, no, este, no hay ningún alimento en específico que no pueda comer. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano al que le mando saludos, de 18 años, se llama Jesús Roberto Najera Valencia. A Jesús, muchos saludos. Oye, ¿entonces eres la consentida? No, 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 no. Te dicen, tus papás te regañan, limpia tu cuarto, normal, te tratan... Lo normal, porque, pues yo digo que ya lo del canto ya es muy aparte, ellos son mis padres y los respeto mucho, y les tengo que obedecer en todo, ¿no? Que, por cierto, aquí está tu mamá. Sí. Un saludo para su mamá y para su prima, entonces... Mi tía, mi madrina. Mi madrina. Aquí están también muchos saludos. Oye, ¿qué es lo que más has disfrutado de esta carrera? Pues todo. Es una carrera muy bonita, es lo que a mí me gusta, de verdad. Y, pues, hay veces que sí me cuesta un poco de trabajo por la niñez, pero no, o sea, es... Me encanta cuando me subo al escenario, me transformo ya, no... Fíjese que soy muy floja, no ensayo. Soy muy floja, no ensayo, pero... Dice mi papá, ay, no te gusta ensayar, entonces, ¿cómo quieres ser grande? Sí, pero no sé qué me sucede, que cuando subo al escenario me olvido de todo y... Y, este... Y le canto al público con mucho cariño. Oye, y de tus amigos, ¿no hay quien te habrá dicho, oye, Marianita o Mariana, no sé cómo te digan en la escuela, es que tú ya no nos quieres, es que tú ya eres estrella, es que tú ya no haces lo que antes hacías con nosotros? No, no, mis compañeros, este... Pues, digamos que ellos no se meten tanto en esto. Hay uno que otro que me dice, ay, Marianita, ya te vas a tu concierto, o así, pero... Pero no, 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 nada que ver, ¿no? Y no, tampoco, en tu casa tampoco te dicen, oye, Mariana, no porque seas la estrella, no porque seas la cantante, vas a dejar de hacer esto, vas a dejar de hacer aquello, o por el contrario, ayúdanos más, en fin, ¿qué sé yo? Pues, en alguna ocasión mi prima, este, me dijo, ay, no, es que tú ya no deberías de cantar, porque, digamos que en una ocasión me sacaron del escolta y luego me volvieron a meter, pero me sacaron porque había faltado, no sé cuántos días falté, porque me fui al concurso de don Francisco, y este, y ya cuando llegué ya me dijeron, ya te sacaron del escolta, y entonces ya, pues, en fin, le, y mi prima me decía, ay, pues debes de dejar esto, porque te está, te está aislando de todo, pues, ya, ya con eso ya la maestra te va a meter a la escolta, y yo la verdad le dije a mi prima, no, porque este es mi sueño, y así se me pongan mil fronteras, como dice la canción, soy libertad. Uy, mira, qué bueno, ese tema lo vamos a tocar más al ratito, bueno, lo vas a cantar, porque, bueno, es tu primer promoción, es el primer disco que estás promocionando, ¿no? Sí, de hecho, este, también le mando un saludo al señor José Alfredo Jiménez y a la señora Maru, que me hizo el honor de invitarme a este programa, junto con usted y todos los de la producción, les quiero agradecer por invitarme a este programa, y pues sí, me están apoyando toda la sociedad de autores y compositores, va a venir un tema inédito de Martín Urrieta, de todos los compositores, y esperamos que este proyecto salga muy bien, también les quería comentar sobre la película, sobre una película de mariachis que se está empezando a armar con el señor José Alfredo Jiménez Jr., y en el que va a salir mi voz, entonces, esperemos que todo salga bien, y que todos aquí, los que me están viendo, me apoyen con la producción de mi disco, porque ya está, ya está cocinando, y esperamos que todo salga bien, y que el público me reciba muy bien. No, vas a ver que sí, porque a todos nos estás dejando sorprendidos con tu voz. Muchas gracias. Oye, ¿cuál es el escenario con el que más te acomodas para cantar? ¿Cómo? Sí, 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 televisión, o en vivo, o no sé, algún teatro, alguna presentación, ¿dónde te gusta ir a cantar más? A mí me gusta salir en la televisión, porque me encantan las cámaras, pero lo que más me gusta es que me vea el público, porque, ah, se siente muy bonito cuando te aplauden y luego gritan tu nombre, y así se siente muy padre. Oye, por ahí, también en tu biografía está que ya te, en las, eh, otra canción, ah, bueno, espérame, porque le quiero preguntar, de también ya firmado autógrafo, se acaban sus pósters, en las presentaciones, ¿en dónde fue esto? Fue en Plaza de las Estrellas, sí, fue en Plaza de las Estrellas. ¿Qué firmaste? Pues llevamos unos pósters, y yo, pues, todos decían, ay, no, no se va a acercar la gente, no, yo les dije, de hecho, cuando estaba en el escenario, voy a estar firmando pósters y regalando fotos aquí atrás del escenario, y, pues, pensamos que no iba a llegar la gente, todos los pósters se acabaron. De hecho, cuando fuimos a Guanajuato con el señor José Alfredo Jiménez, yo anuncié que mi hermano y mi mamá y mi papá iban a estar repartiendo pósters, y, este, dice mi papá que apenas iba sacando los pósters muy tímidos, y, pues, ya todos, ay, dime un póster, dime un póster, y unos hasta allá le dijeron, ay, no, señor, es que usted se pasa, porque no trajo más pósters, ya no alcanzamos nosotros. Sí, bueno, bien merecido el éxito, Marianita. Pues vamos a escuchar cuál. No volveré. Ok, no volveré. Aquí en Dejes TV. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me mirás, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo gané. Y no volveré, chiquitito, así que ni lo esperes, mijo. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mirás, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Muchísimas gracias! Oye, ¿cómo te aprendes de memoria tantas canciones? Pues no lo sé, digo que a alguien cuando le gusta hacer una cosa, siempre ve el lado positivo y yo siempre les quiero mandar un mensaje a todos mis amigos que me están viendo, que si quieren una cosa, luchen por ella, porque nunca se debe decir no se puede. Todo lo que tú quieras hacer, se puede hacer. ¡Ay, bravo! ¡Qué palabras! Y sí, que luchen por esos sueños, por ese gusto de hacer las cosas. Oye, antes ya casi estamos cerrando la entrevista. Tus vestuarios, cuéntanos ahorita cómo estás armando tus vestuarios que son... ¿Hemos pasado algunas fotos o no? Que ya están, pues son algunos bordados, son algunos pintados, las telas. ¿Cómo empiezas a armar tu vestuario? Pues, bueno, pues todo se va haciendo así, ¿no? Y pues, los vestuarios me los hace una señora, bueno, varias señoras, y ahora ya estamos cambiando porque me hacen los trajes, los hacen bordados a mano. Bueno, de hecho me acaban de hacer un traje rojo, es bordado a mano, todo con rosas doradas. Eso lo hicieron y tiene un corazón, de hecho, atrás, que con una rosa, creo, me parece, que dice MN, Marianita Najera. Y pues, este lo ocupé para el Teletón, que fui al Teletón de Estados Unidos, y pues, para eso lo ocupé, también tengo un vestuario que es amarillo. Son casi los mismos modelos, digamos que tienen un chaleco abajo y como un torerito arriba, y el vestido es un poco abierto, un poquito abierto. Así ocupo mis vestuarios. ¿Cómo los vas guardando? Cuéntanos esta parte, los pasos, bueno, te han de quedar todavía muchísimos, y todavía muchísimos los has de usar, pero Juan, ¿no? No, es que he crecido muy rápido, y ya no me quedan los vestuarios, por eso, de hecho, hemos mandado a hacer muchos, porque se acaban los vestuarios muy rápido. Bueno, creces muy rápido. Creces muy rápido. Sí. Marianita, pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. Y antes, sí, para finalizar, bueno, este nuevo disco Libertad va a salir próximamente. Próximamente. Este es el sencillo que estás sacando. Que estoy promocionando del maestro Lea Bimbaza Salazar, y se llama Soy Libertad. Es un tema muy bonito, espero que a todos los que nos están mirando les guste mucho, porque a mí me gusta mucho en lo particular. Oye, este tema, ¿dónde lo vas a hacer el disco formal? ¿Piensas hacer presentaciones ya en algún teatro, ya en algún sitio más ad hoc para la canción? Pues es que eso todavía lo estamos viendo, depende mucho del señor José Alfredo Jiménez Jr., que es el que nos está apoyando con la producción del disco. Y después lo vamos a traer para acá para que también nos cuente del disco. Y nos está viendo, déjame, te cuento que nos está viendo telesecundaria. Entonces, ¿mandé? Telesecundaria 127, nos está viendo. A ver, un saludo para la 127. Un saludo para la 127 que nos está mirando. Y pues les quiero decir a todos, como ya lo había repetido, que luchen por esta tradición, porque a mí me gusta mucho en lo particular, como les estaba diciendo. Está bien, pueden tener la banda, que a mí también me gusta la banda, el pop, la música en inglés, que... Yo la verdad no entiendo a los jóvenes, porque ahora... Música en inglés. Y van a los conciertos y los saludan y así... Y luego les empiezan a decir tantas cosas los artistas y ellos ni siquiera entienden. ¿No? Entonces yo no entiendo por qué esa necedad de irse a una cosa que no entienden. Yo les digo a todos que tienen que escuchar bien las canciones mexicanas, porque... También te dan muchas enseñanzas, muchos... Pues para que luchen por todo lo que quieran. Y hay canciones mexicanas muy bonitas, que también son de dolor, de alegría. Y son muy bonitas, no entiendo por qué irse por el inglés. Entiendo que les gusta también la música en inglés, porque pues... Es justa, no sé por qué les gusta, ¿verdad? Oye, y hablando de eso, ¿cómo es que cantas estas canciones? No volveré, si nos dejan, si todavía es una niña. O sea, no has estado, ¿no? El sentimiento de un enamorado, de un amor imposible, como diría, dijo alguna vez, Emelena Valdez Lamar, pues apenas estoy empezando a formar mi pasado. O sea, ¿cómo? Pues sí. Pero digamos que cada uno, cuando canta una canción, la tiene que sentir, ¿no? Y yo lo estoy viviendo, ¿no? Aunque tú no lo estés viviendo y no lo has vivido, sí me falta mucho por vivir, muchísimo. Pero yo me doy cuenta desde niña cuál es la música que me agrada y cuál es la música que quiero que todos los niños conozcan, porque me gusta mucho. Muchas felicidades, Marianita. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí en DGSTV. No, gracias a usted. Inaugurando este programa, Encanto de Mujeres, y que encanto eres. Muchas gracias. Y pues nos despedimos con... Soy Libertad. También les quiero decir antes que me busquen en Facebook como Marianita Najera y en YouTube como Marianita Najera. Claro que sí. Ahora sí, Soy Libertad, el maestro Levin Baza. Este es el canto de una mexicana, franca y sincera, por vida de Dios. Se lo dedico al mundo entero, desde mi México, que es mi nación. Con mis mariachis y mis canciones he de llevarles la felicidad. Hoy, he de alegrarles los corazones, pues son patrimonio de la humanidad. Hoy, mi México es la alegría que por todo el mundo iré a presumir. Hoy, mi México es bella poesía, herencia de dioses, palabra que sí. Hoy, mi México es la alegría que por todo el mundo iré a través de la humanidad. Y que viva México, sí, señor. Si es que algún día quieren visitar, no serán recibidos con gran emoción. Y les diremos hablando y cantando, México, amigos, es buen anfitrión. Yo soy la voz de este gran país, y soy la canción de la amistad. Por donde quiera me van a oír, pa' mí no hay fronteras, soy libertad. Hoy, mi México manda un saludo a todo el mundo con esta canción. Hoy, mi México no les dice adiós, les dice hasta luego con el corazón. Y mi México no les dice adiós, les dice hasta luego con esta canción. Y yo soy Marianita Najera, el sentir mexicano. Hoy, mi México no les dice adiós, les dice adiós, los chiles delожir. Escuelas Secundarias Técnicas por la superación de México, México, México.